Hola. Sí, con Federación de Religión Afro-Argentina. Sí. Ah, sí, mire, yo llamo porque vi el aviso de ustedes en el diario La Nación. Sí. Sí, y quería saber realmente si ustedes se han unido a alguna otra institución para apoyar la reforma de la Constitución. Nosotros somos del Instituto de Verificación de Cartomancia. ¿De qué? Nosotros somos del Instituto de Verificación de Cartomancia y queremos saber si esto ustedes lo han hecho solo o si nos podemos juntar varias instituciones. Varias instituciones. Claro. Si eso están armando, eso está... Pero ahora esta persona, ¿usted no me dejaría el teléfono? Claro que se lo había dicho. Ahora, con respecto a los que firman, Babalago, ¿qué quiere decir, señor? Yo soy una... yo soy mujer. Ah, bueno, señora o señorita. Abuela ya. Abuela, ¿qué la tiró? Sí. Así que Babalago, Luis de... De Chapaná. Chapaná. Claro, Luis de Chapaná. ¿Qué apellido? ¿Es argentino? No, no, es el nombre de los santos. Ah, caramba. Claro. Y este... De religión africana, es de los negros, de África. Claro. ¿Y Babaloriza qué? Es el... ¿Babaloriza el dinero, no? No, Babaloriza... Ajá. Es el pai, lo que es él. Es el pai. Claro. Porque él es... Bueno, ellos le van a explicar todo. Me van a explicar todo. Todo le van a explicar. Y Chapaná quiere decir el santo de él, que asiste del templo desde Luis de Chapaná. ¿Y la del... ¿Qué es Chapaná? ¿Sabe quién es? No. San Roque. Ah, no me diga. Claro, es santo africano. ¿Me entiende? Santo africano. Y cuando dice Federación de Religión Afro-Argentina, tiene que ver con la otra federación que es... Argentina de acá, claro. Porque él tiene los permisos de Brasil y de la Argentina, hecho todo por el ministerio. No es afrodisíaca. ¿Cómo? No es religión afrodisíaca. No. Que se garchan entre ellos, eso no. No, y por eso lo acuden todo al FAI, porque eso no les gusta. Bueno, yo voy a ver si en algún otro momento llamo y hablo con alguno de ustedes. Mientras tanto me quedo agarcando aquí en mi casa. ¿Cómo? Me quedo en mi casa mientras tanto, para ver si luego llamo y los encuentro. Bueno, pero ¿se queda haciendo qué dijo? No, me quedo aquí caminando un rato. ¿Ogarcando por qué? No, no, ¿hora? ¿Qué me dijo garcando? ¿Cómo? Garcando quiere decir cagar. Bueno, ¿por qué no se va a la reputa madre que lo parió? Sí, pero ¿en qué sentido me lo dice? Bueno, eso sí, bueno, se va a la reputa madre que lo parió para faltar el respeto así. Pero qué palabritas que me dice el señor.